Nosotros, momento de presentarles la primera parte de esta entrevista que hicimos junto a Oriana Sabatini Actriz, modelo, pero más que nada hoy cantante, 100% abocada a su carrera musical Con un relanzamiento, con una lavada de cara si se quiere a su carrera artística Que ya venía desde hace varios años, arrancó con canciones en inglés Después se pasó un poquito más a la movida urbana Pero por un tiempo dejó de cantar Oriana, dejó de lanzar canciones Decidió guardarse puertas para adentro y planear todo este nuevo proyecto que ha lanzado este año con nuevas canciones Sola es su nuevo lanzamiento, su nueva canción y en esta entrevista nos contó todo sobre este nuevo tema Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas Este lugar pensado para acercarles a sus artistas favoritos Hoy nos damos un gran lujo porque estamos charlando con una artista muy grosa Ha relanzado su carrera este año con canciones que nos encantan Así que desde ya le vamos a dar la bienvenida a Oriana, que está con nosotros Bienvenida a Ori, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, feliz de estar hablando con ustedes Y contenta porque hoy es el lanzamiento de mi canción Así que feliz, muy feliz Nosotros contentos de acompañarte en el lanzamiento de Sola, que es este nuevo tema ¿Qué nos puedes contar Ori sobre esta nueva canción? Bueno, es un poco parte de todas las canciones que estuve haciendo este año Entre fin del año pasado y este año Esta en particular me gusta mucho porque es como un RKT alegre Para bailar Para bailar exactamente, como muy de salir de joda Así que nada, me gusta porque no es por ahí un sonido que ya había hecho Y contenta también No sé si esto lo vamos a hablar después Pero porque también la idea del videoclip que tuvimos fue algo súper lindo Entonces como que toda la canción tuvo una experiencia linda en el proceso de hacerla Así que feliz Bueno, espectacular Si querés adelantarnos un poquito del video ya que nos contabas ¿Con qué nos vamos a encontrar? El video, en realidad no tiene video la canción Hay un material como obviamente de esto que te voy a contar que hicimos Pero nosotros los artistas que solemos estar con discográficas y eso siempre nos ayudan Y nos dan el presupuesto para los videos y demás Y nada, tuvimos ganas de regalar todo ese presupuesto Y donarlo a diferentes asociaciones Fundaciones Y lo hicimos Entonces Qué lindo No tiene videoclips Y obviamente tenemos material de ese día Porque nos encargamos un solo día de ir a estas diferentes fundaciones Fueron locos por el ritmo Soplo de vida y starte Así que nada, como que esta canción un poco Es especial también por toda la experiencia que me dio la posibilidad de vivir ¿Y por dónde va el mensaje de esta canción? ¿De qué trata Sola? Bueno, un poco como dice la canción Creo que cuando la compusimos con Teo Que es un artista uruguayo que lo amó Nada, teníamos ganas de por ahí no darle la vuelta Ok, bueno, vamos a hacer una canción de fiesta que sea sexy O que hable de una pareja romántica O que hable de despecho Como que nos pareció más divertido hablar de Tipo, sí, sí, todo bien con divertirnos y con el boliche Pero yo de acá me vuelvo sola Como que nos divirtió esa idea y arrancamos con eso Y bueno, ahí terminó la canción Bien ahí ¿Y vos sos de salir a bailar? ¿Te gusta el boliche, la noche? ¿O sos más de quedarte en casa tranquilo? Sí, 100% soy más de quedarme en casa Pero cuando salgo lo doy todo Porque no tengo la posibilidad de hacerlo tanto Viste, viviendo en otro lado Pero cuando salgo, salgo bien ¿En este momento, Ori, estás en Argentina o en Italia? Ahora estoy en Argentina, llegué hace cuatro días Buenísimo, pero actualmente viviendo en Roma, ¿verdad? Exactamente, ahora estamos viviendo en Roma, sí ¿Cómo les trata la vida en esta nueva ciudad? Qué lindo Bien, a ver, Roma es hermoso La verdad que uno nunca se cansa de repente pasar por el Coliseo O, no sé, ver todas las ruinas o los monumentos de toda esta época La verdad es que es una ciudad increíble Y bueno, lo que yo siempre digo es Bueno, tenemos vuelo directo Y todo el mundo va a visitar a Roma Así que esos son dos pros que para nosotros O bueno, en especial para mí, es un lujo tener Así que Claro, constantemente te podés llegar a encontrar con familia Con amigas que están de viaje por ahí Exactamente, sí Que eso siempre es lindo Y este año decidiste apostar con todo nuevamente a tu música, Ori ¿Por qué este relanzamiento? ¿Por qué esta nueva propuesta o esta lavada de cara a tu proyecto musical? Creo que, a ver, el relanzamiento era un poco inevitable Porque también venir de estar trabajando de una manera a pasar a trabajar con otras personas Que son universal Siento que era inevitable no ponerle el nombre de relanzamiento Además venía haciendo las cosas quizás muy diferentes este año O sea que varias canciones ya Cosa que no venía haciendo antes Entonces como que es un poco para darle una Como si dice connotación positiva, ¿viste? El relanzamiento Y lo que quería transmitir por ahí con las canciones Yo creo que cada canción tiene un mensaje diferente O sea, no me encierro en querer transmitir una sola cosa Porque no tendría mucho sentido decir eso Yo creo que con cada canción se busca transmitir un mensaje diferente Pero mi mensaje es apostar con toda tu carrera Este año Oriana va por todo y más, ¿verdad? Sí, obvio O sea, yo nunca quise dejar mi carrera Creo que por situaciones diferentes Uno a veces tiene que tomarse un segundo para frenar y realizar su vida Que no es fácil Y bueno, creo que si algo se tiene que dar Se va a terminar dando Y bueno, tuve la posibilidad de que llegara una discográfica Decirme que quería apoyar en mi proyecto Y bueno, fue como de una Vamos con todo Hoy las canciones que estoy sacando Siempre hago todas las canciones Pero como por ahí estoy más grande Un poquito más madura Encontrando más mi sonido Sí, tengo por ahí más una idea del show que me gustaría dar Un montón de cosas que quiero hacer Entonces es como que, sí, tengo mucha ansiedad Y tengo ganas de ya, o sea, cantar todas estas canciones en vivo Algunas colaboraciones tuyas Como en el caso de Roger King Que cantaron juntos ¿Tenés pensado en estos próximos meses Cuando vayas a lanzar otra canción ¿Presentar alguna en conjunto con otro artista? ¿Te gustaría? Sí, sí, tenemos ahí algunas cositas planeadas Siempre tratamos de como Nada, obviamente A mí amo a todos los artistas Más que nada también de la escena argentina Pero me gusta también que las cosas se den naturalmente Entonces como que no me da ansiedad buscar eso Porque siento que Si tiene que pasar Va a pasar con quien tenga que pasar No forzarlo Claro, no forzarlo Así que Sí hay planeadas, obviamente Que las van a escuchar dentro de muy poco Pero como que no es algo que estoy En lo que estoy tan, tan, tan concentrada Perfecto ¿Y cómo sigue este año para vos? ¿Ahora esta segunda mitad de año Que ya estamos recorriendo? ¿Con nuevos lanzamientos? ¿Con qué proyecto se viene? ¿Cierre 2022? Sí, tenemos toda la agenda hasta el año que viene Como marzo, abril La idea es seguir sacando canciones lo más pronto posible Te diría que cada un mes Espero que lo podamos lograr Porque uno siempre tiene todo el plan en su cabeza Y bueno, después el universo te dice como No, no, no Tengo otros planes yo para vos Pero la idea es seguir sacando canciones por mes Y ya tenemos todo bastante como armado Así que mucha música y trabajo Para cerrar Ori Me gustaría proponerte un juego Para conocer un poquito más Tus gustos musicales Se llama El Playlist de tu vida ¿Te animás? Perfecto, dale Vamos, en primera instancia Una canción que Oriana la pone muy manija Muy manija ¿Manija para qué? ¿Para salir? ¿Para salir? Puede ser Para salir Shonauni de Bad Bunny Una canción que Oriana escucha cuando está triste Una balada que hice de piano Que todavía no salió Pero la escucho constantemente De hecho, me cuesta escucharla de lo triste que me pone Ay, bueno Quizás queremos escucharla entonces Pronto Pronto va a salir Sí, sí, sí Una canción que te acompañó en momentos difíciles Se van a reír Pero esta es una canción que por ahí aplica hasta incluso para más cosas Cuando estoy de mal humor O cuando estoy muy en una Como muy en un pozo Esto lo saben hasta mis personas más cercanas Tengo que poner la canción Year 3000 De los Jonas Brothers Y yo con esa canción Es como que sobrevivo ¿Entendés? Canción que canta Oriana en la ducha Suelo cantar muchas cosas de musicales Por ejemplo, Rent Me gusta mucho cantar las canciones de Rent Canción que elegiría Oriana para cantar En una noche de karaoke En una noche de karaoke Elegiría una que solía cantar mucho En un karaoke y que amaba Se llama Lips of an Angel De Hinder Canción que le dedicaría Oriana a su amor En este caso A Pablo Una lady como tú Ah, muy bien Ella es nuestra canción Así que Me encanta Bueno, ahí veíamos un poquito De los gustos musicales de Oriana Sí, bastante variado el repertorio Muy variado el repertorio Y decíamos En una noche de karaoke Y nosotros Luis Miguel Cristian Castro Y da Lips of an Angel La verdad que Sofisticado El gusto de Oriana Para la música Pero bueno Es una manera de conocer Un poquito más A los artistas que pasan por aquí Por mejor de mañana Así que Le agradecemos A toda la familia de Universal Que es justamente La discográfica que representa A esta artista Y a Oriana también Por brindarnos este espacio Para charlar con ella Y conocerla un poquito mejor